En un mundo que produce suficientes alimentos para todos, casi mil millones de personas pasan hambre. Niñas, niños, mujeres y hombres que no tienen alimentos, que no pueden comprarlos o que no los utilizan de una forma sana. Que cada día 8.500 niños mueran desnutridos es simplemente inaceptable en un momento en el que tenemos el conocimiento y los medios para erradicar la desnutrición. Acción contra el hambre tiene una visión. Un mundo sin hambre. Trabajamos en emergencias para salvar vidas. Y en desarrollo para que la población pueda alimentarse y vivir con autonomía. Luchamos contra el hambre combinando soluciones. Garantizando el agua, el primer alimento. Reforzando la producción de alimentos, ayudando a los pequeños agricultores a que los vendan en el mercado y a que puedan comprarlos. Y por supuesto, diagnosticando, previniendo y tratando la desnutrición aguda que afecta a 51 millones de niños. También ayudamos a la población más expuesta a prevenir y prepararse ante posibles desastres naturales. En total, nuestra ayuda llega a 9 millones de personas. Gracias a la labor de más de 5.500 cooperantes. Profesionales comprometidos. Que ponen su saber hacer al servicio de un mundo mejor. En más de 45 países, a través de la Red Internacional de Acción contra el Hambre. Y denunciamos. Damos voz a los más desfavorecidos. Y promovemos cambios políticos. Somos una organización comprometida y transparente. Sostenida por sólidos principios. Avalada por un patronato que supervisa nuestra estrategia y actuaciones. Trabajamos de la mano de instituciones, empresas y ciudadanos como tú. Que creen que un mundo sin hambre es posible. Ayúdanos a conseguirlo. Merece la pena. El hambre tiene solución. Merece la pena.